Jessica Alba visita Chichen Itza y comparte cómo fue su visita. Por medio de Instagram, Jessica Alba compartió con sus seguidores que hace unos días estuvo en México, específicamente para visitar Chichen Itza. La famosa actriz en su publicación compartió varias fotos en donde está sentada al pie de la pirámide, mientras que también hay otra imagen de ella junto con unos amigos frente a la maravilla del mundo. En un video que posteó en la misma publicación, Jessica Alba comenta que también participó en una ceremonia. Poco después, se observan algunas imágenes de cómo fue el ritual. Por si fuera poco, Jessica Alba mencionó, e incluso escribió en la descripción de su publicación, que siempre había querido visitar Chichen Itza y por fin lo había cumplido, por lo que catalogó su visita como un checklist a su lista de lugares que quería conocer. Varios mexicanos comentaron su publicación y le agradecieron por visitar México. También hubo extranjeros que compartieron en los comentarios su experiencia al ir a Chichen Itza hace algunos años. Chichen Itza hace algunos años.